... Seguimos y estamos ahora con nuestro doctor endocrino, él es Ricardo Chamorro, nos acompaña hoy en el plató, él pasa a consulta de Clínica del Río en Estepona y en San Pedro de Alcántara. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Bueno, José, buenas tardes. Ricardo, vamos a hablar de algo que, bueno, vitamina, la vitamina D, porque las vitaminas son buenas para el organismo siempre que estén en su justa medida y la vitamina D es buena para los huesos, para todo el sistema óseo, ¿no? La vitamina D, voy a decirte una cosa, que se llama vitamina, pero se debía decir hormona, por eso es interesante que estemos hablando en la costa del sol, un endocrino que le gusta la nutrición, de vitamina, hormona y sol. Así que está perfectamente adecuado y la época que estamos, que aunque tenemos una enorme cantidad de sol todavía, lo que esperamos es que esto vaya a cambiar climatológicamente. En una semana, son unos días. La vitamina D en realidad es la vitamina antirraquítica y así fue como se definió. Y era un poco lo que tú comentabas, una vitamina que estaba relacionada con patología ósea, patología de deformidad ósea, etc. Y se llamó vitamina, aunque se debía llamar hormona. Ah, debería llevarse hormona. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad la actividad biológica de la vitamina D se relaciona con una serie de cambios bioquímicos que se producen en el organismo, con hidroxilación en el hígado y en el riñón y al final hay una vitamina D 1,25, de hidroxil 1,25, que es la que tiene efectos. Y además esta sustancia derivada del colesterol son como las hormonas esteroideas, las hormonas sexuales, el cortisol, tienen efectos a nivel de una serie de receptores que funcionan como una hormona. Y por tanto, ahora se está viendo que los efectos de la vitamina D no solamente se relacionan con el hueso, que es la parte más importante y donde se ha demostrado su necesidad, sino que también ahora se empiezan a ver otras acciones extraóseas de la vitamina D muy interesantes. Bueno, pues vamos a hablar de esas otras actividades extraóseas de la vitamina D que tiene que ver con qué zona de nuestro, con qué parte. Pues mira, fíjate, te voy a decir cosas tan sorprendentes como que se está investigando, te vas a sorprender en el cáncer. ¿Con la vitamina D y el cáncer? Sí, porque como te he comentado, esta es una sustancia vitamínico hormonal que tiene efectos sobre núcleo y sobre ADN y por tanto se ha visto como en personas que tienen déficit de vitamina D y que tienen tumores, las posibilidades de metástasis son mayores. Por ejemplo, por dejarte un ejemplo para que veas un poco la importancia de los efectos extraóseos de la vitamina D. Otras circunstancias, sistema inmune, por ejemplo, planteamientos de defensa del organismo. Sistema autoinmune, por ejemplo, en riesgos de enfermedades autoinmunes. Tú sabes que hay mucha patología endocrinológica que se ha relacionado con la capacidad que tiene en nuestro sistema de defensa en no reconocer nuestro organismo, nuestra parte de nuestro organismo. Muchos diabéticos, bueno, los diabéticos tipo 1 son precisamente personas que no se produce su falta de insulina porque se destruye por autoinmunidad sus células pancreáticas. Pasa también en la hormona tiroidea, etc. Bueno, pues la vitamina D se ha demostrado que puede tener influencia sobre este sistema inmunológico y puede mejorar la respuesta autoinmune. La vitamina D está relacionada siempre con el sol. Bien, bueno, esperemos, vamos a empezar a hablar de esto que es muy importante. Efectivamente, aunque todas las vitaminas que tú has hablado son esenciales y que vienen en los alimentos, la parte de alimento que tiene la vitamina D no llega ni al 20%. La mayoría de la actividad vitamínico D del cuerpo está por la actividad del sol. O sea, que nosotros tenemos una capacidad de producir las previtaminas, que luego se convierten en vitaminas y luego en hormonas, para que te hagas una idea un poco, es así, desde la actuación sobre el sol. Hay sobre la piel, hay el colecalciferol y en las comidas son el ergocalciferol. Entonces, aunque son distintas, al final se convierten en la hormona, la hormona 1,25 de hidroxicolocalciferol. Entonces, efectivamente, el sol es la parte de producción mayor. Zonas de latitud 50, 40, 50 tienen mucho más déficit de vitamina D, pero realmente lo que nos estamos encontrando ahora es que hay una verdadera epidemia de déficit de vitamina D. ¿Y por qué? Se piensa que hay varias razones. La primera razón es la luz solar, que está disminuyendo. Segundo, nuestra capacidad para entrar menos en el sol. Cada vez estamos más metidos en casa. Sí, salimos menos, estamos más clientes a una pantalla, a un móvil. En Estepona, que somos más abiertos y que nos gusta la calle. A mí me encanta lo de salir y que pueda estar uno en la terraza. Y la calle en Estepona, por eso la gente en Estepona está insaludable. Necesitamos que para que la vitamina D esté en proporción adecuada a nuestro cuerpo, nos esté dando el sol directamente. ¿Cuál es el problema que tenemos con el sol? Que sabes que hay, aparte de las quemaduras, también sabemos que hay riesgos sobre cáncer de piel. Claro, pero me imagino... Y entonces hay mucha protección, mucha preocupación. Luego está el tema, por ejemplo, de las medidas culturales de determinadas religiones que se tapan totalmente. Totalmente. Entonces todo eso condiciona que haya déficit de vitamina D. Y en esas poblaciones hay más déficit de vitamina D que en otras. Entonces, el sol, fundamental. ¿Cuánto? Eso. No demasiado. Con 20 minutos, 30 minutos. Y además no en pleno canícula, ¿entiendes? Sino que esté un poco bajo el sol. Bueno, aunque por ejemplo que sea o a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde. La luz de los rayos ultravioletas son más eficaces. Pero directamente expuestos al sol, no debajo de una sombrilla. No, no, no. Es más, cuando nosotros nos tapamos, estamos evitando la actuación del sol. Por eso hay que hacerlo en épocas donde tampoco haya demasiado calor, ¿no? Nos podemos quemar. Oye, eso te iba a preguntar, Ricardo. Entonces, para que esos 20 minutos sean efectivos para nuestra vitamina D, tenemos que estar en bikini, desnudas o con ropa. Hombre, si estamos en desnudos, mejor, porque hay más superficie corporal. Claro, es que eso es lo que iba a preguntar, porque en invierno prácticamente llevamos al aire las manitas y la cara. Para que te hagas una idea, en determinadas etnias, los africanos, los que son de color más oscuro, la actividad de absorción de la vitamina D es más baja. Hasta el punto de que se piensa que la raza blanca actúa realmente para tratar de mejorar la capacidad de la vitamina D, porque la vitamina D es fundamental. Hemos hablado del cáncer, hemos hablado de la inmunidad, pero estamos hablando ya de efectos sobre el síndrome metabólico, que es algo de la que yo, sabes, que me encanta hablar. Obesidad y vitamina D. Hay obesidad, pues cuando hay obesidad hay un riesgo para tener menos vitamina D, porque la grasa que tenemos lo que hace es no pasar, no hacer pasar la vitamina D. También, por ejemplo, hay más riesgos para tener diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Sobre la hipertensión se ha visto que el sistema reina angiotensina, el 2-0, actúa la vitamina D. O sea que estamos hablando de una situación muy importante, no solamente ya el riesgo de fractura, no solamente ya el riesgo de raquitismo, no solamente, el riesgo también de mortalidad. Deficiencia de vitamina D y mortalidad se ha visto que está empezando a haber. De hecho, cuando a los niños, los bebés nacen y están un poquito de color amarillito, que le dicen en el hospital, que eso es la bilirrubina, ¿no?, que la tiene alta, le dicen a la madre... El amamantamiento es deficitario de vitamina D. O sea que el amamantamiento prolongado tiene riesgos de déficit de vitamina D. Ah, también. Sí, sí. Es decir, que los niños mames mucho tiempo. Sí, eso es, tienen también déficit de vitamina D. Pero eso de poner a los niños al sol cuando son bebés... Sí, eso está muy bien, claro. Lo que pasa es sin quemarse, claro, lo que hemos comentado. No, quiero decirte, estamos ante una situación de epidemia, digamos, de déficit de vitamina D. ¿Qué repercusión de salud tiene? Sabemos que puede tener repercusión sobre el hueso, pero también hay otras investigaciones que puede tener en déficit severo de vitamina D lo que te he comentado. Efectos extra óseos, extra óseos. Lo más importante es el sistema óseo para que... Es el que más se ha estudiado. Se ha estudiado. Porque los defectos severos de vitamina D han tenido manifestaciones clínicas, fundamentalmente lo que llamamos raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, que son claramente afectaciones óseas por déficit de vitamina D que mejoran con la vitamina D. Claro, por lo tanto, vitamina D y también la vitamina, el calcio. El calcio también, cuando... El calcio además tiene efectos también sobre obesidad, o sea que también es importante, porque, como he comentado antes, la obesidad es otro factor de riesgo. Cuando nosotros tenemos, pues estamos institucionalizados porque tenemos una cierta edad, ya a partir de 65 años se ha visto en España, por ejemplo, que a partir de 65 años hay déficit de vitamina D en el 80% de la población, imagínate. Entonces, si estamos institucionalizados, que no salimos a la calle, etc., pues entonces tenemos más riesgo de fracturas, más riesgo de caídas, con lo cual estamos ante un problema muy serio, hay que suplementar vitamina D. Estamos en la costa del sol, aquí es raro el día que nos luce el sol. Vamos a elegir 20 minutos de nuestro tiempo a estar en una terraza, en algún sitio que te dé un sol que no te vaya a quemar. Lo que pasa es que no debes ir desnuda, aunque sea mejor para aumentar tu capacidad sola. No debemos ir desnuda porque podemos causar escándalo público. Estrabos. Y no es plan. Ahora, si tienes una terraza tú en tu casa que no te ve nadie y quieres desnudarte... Pero tú me has dicho que si la capacidad de absorción de la vitamina D va a depender de la superficie corporal expuesta, pues es verdad. Pues sí, un bikini mínimo, te pones en la terraza, en la playa, porque se puede seguir tomando el sol en la playa en este tiempo que estamos. Claro, ahora es buena época. Y si no podemos eso, bueno, pues vestida, pero al menos que la pierna, los brazos... La vitamina D es fundamental. Fundamental. Y lo que creo yo es que todavía estamos en un inicio de un cambio de modelo en la terapia de la vitamina D. Yo creo que ahora mismo tenemos límites para vitamina D, digamos, seguros, pero yo creo que vamos a tener que exponer a nuestro cuerpo a niveles más altos de vitamina D. Con una excepción, que la vitamina D, como todas las hormonas, puede tener exceso. Hay mucha gente que ahora toma muchas ampollas de vitamina D y hay que tener mucho cuidado cuando se toma ampollas de vitamina D porque puede provocar hipercalcemia. O sea, puede ser peligrosa. O sea, que la vitamina D excesivamente también tiene sus riesgos. No suplementemos si no estamos recomendados por un profesional. Exactamente, esa es la idea. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos como siempre. Encantado de estar con nosotros. Desde tu clínica del río, que siempre nos hablas de temas muy interesantes y esto es muchísimo. Nosotros con Ricardo terminamos y volvemos ya el lunes. Les deseamos un feliz fin de semana. Que disfruten, que aprovechen si hace sol para tomar vitamina D, para nutrirse de esta vitamina. Y nos vemos el lunes. Adiós. 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 Adiós.